¡Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Spore! Hoy estamos aquí creando bichos, creando criaturitas, vamos, venga vamos a empezar Que hoy mola, hoy mola mucho, jajaja, creador de criaturas, venga pa' adentro Y bueno que os tengo preparado para hoy, pues hoy vamos a crear personajes de Futurama Esta gran serie que me encanta y hace muy poco la he empezado a ver otra vez Porque ya había visto los capítulos que salen por la tele y todo eso, pero he dicho Es que me apetece verla porque es que las risas que me he hecho son muchas Jajaja, me veo con Futurama, me encanta Y hace muy poco se me ocurrió, oye, y por qué no hago personajes de Futurama En el creador de criaturas de Spore, si lo he hecho de todas las series o de todas las pelis O de un montón de sitios, pues sí, hoy vamos a crear personajes de Futurama Y vamos a empezar con... Bender Este robot grosero, maleducado, fumador de puros, jajaja, ladrón Todo lo malo lo tiene, pero las risas que te echas con él, vamos, es que son... Buah, es la leche Bender Así que venga, vamos a crearlo y vamos a intentar que nos salga un... Monstruo, porque es un robot y aquí esto es un creador de criaturas Madre mía, no sé yo cómo saldrá, eh Y aquí tenemos a Bender Bueno, bueno, yo no puedo hacer un robot, lo siento, yo he hecho lo que he podido Mira, mira, mira cómo se mueve, tiene bastantes detalles Los pies, aquí la... como la puerta del compartimento que tiene dentro La antenita, los ojos y la boca, bueno Después también la pintura, he dicho que parezca así como metálica, brillante Que parezca un robot Así que yo creo que sí, parece bastante, ¿no? Es un poco deforme, pero... A ver, Bender, creo que es la primera vez que hacemos un robot Y por supuesto un robot tiene que saber hacer el baile robótico Mira, mira cómo se mueve, Bender Creo que es el que mejor lo ha hecho en todo lo que llevamos Vamos, hazlo, eh, sí señor, sí señor Qué arte tiene A ver, Bender, ¿qué le dices tú a las robopilinguis? Eh, chaty ¿Quieres pasar un buen rato? Besa mi brillante culo metálico Bueno, yo creo que Bender ha quedado bastante bien, eh Yo, yo, a mí no me disgustan Vamos a ir con el segundo, venga Y bueno, después de Bender vamos a crear al Dr. Zoiber Este alienígena que es el doctor de la compañía, el médico Que come de todo, come lo que le echen Y vive en el contenedor de basura De al lado de... Del edificio este, de Planet Express Y parece sencillito, ¿no? Parece sencillito el Dr. Zoiber Vamos a intentar a ver si no nos queda un monstruo Y aquí tenemos al Dr. Zoiber En pelotas Y con la cresta esta que se le pone cuando... Cuando tiene que aparearse, ¿no? Cuando estaba cachondo creo que le salía También cuando está en pelotas Tiene aquí en la barriga una especie de... Como de... Lorzas No sé, da mucho asco Pero se parece bastante, eh Lo malo es que solo le he podido poner tres tentaculitos aquí Y él tiene cuatro o cinco más pequeños Pero bueno, no podía ponerlo... No podía poner más Pero mirad, por lo demás tiene las pinzas Tiene las cosas del estómago Tiene la cresta que le sale Está gordo Tiene las pinzas también en los pies Solo le falta la ropa y las sandalias que siempre lleva puestas Pero sí, Zoiber ha quedado muy, muy, muy bien, eh Es un... Yo creo que le ponemos un nueve de diez Zoiber, hoy para comer tienes... ¡Basura! ¡Eh! ¡Mira lo feliz que se pone! Le gusta, le gusta Él te come de todo, hombre Mira cómo se cabrea Mira cómo se cabrea Mira, asustado Así está asustado ¡Oh, Dios mío! ¡Pobre Zoiber! ¡Pobrecito! Lo que no puedo hacer es que ande de lado Me gustaría que andara de lado Cuando se pone ahí en plan Eso es que cuando hace eso es que me meo de risa No puedo hacer que ande de lado Pero puedo hacer que haga el Michael Jackson Mira, bueno Eso es una manera de andar de lado, ¿no? Bueno Sí y no Bueno, una vez tenemos a Zoiber Vamos a pasar al siguiente ¿Qué artista eres, Zoiber? ¡Qué artista! Y bueno, por último vamos a intentar hacer a... ¡Mordisquitos! La mascota de Lila Que este sí que se come lo que le echen Es un bicho muy pequeñito Que es capaz de comerse cosas gigantes Que pertenece a la raza más antigua del universo Y que caga materia oscura Esperemos que no nos salga muy mal El pobre Mordisquitos Con lo adorable que es Vamos a intentar que no nos salga un monstruo ¡Venga! Y aquí tenemos a Bordisquitos Con sus tres ojos Su capita Una pena que no haya podido ponerla roja Porque hubiese quedado muy parecido, ¿eh? Y por lo demás Yo creo que se parece bastante, ¿no? La nariz debería ser un poco más estirada Porque sí, de nariz tiene un agujero como ese Pero un poco más achantado Pero bueno, yo creo que también se parece bastante, ¿eh? Mira cómo anda Mira cómo anda Tiritiritiritiritiritiritiritiritirit Dios, cómo mueve los pies ¡De deprisa! Dios mío Creo que en el vídeo de hoy de Futurama Hemos estado bastante, bastante acertados, ¿eh? Yo creo que esto merece un montonazo de likes Dios mío A ver, Mordisquitos Échate unas risas Buaya risa que tiene el tío Ahora ríete De forma maligna Dios, da miedo, ¿eh? A ver, mordisquitos Cuando tú quieres asustar a alguien ¿Qué le haces? ¡Oh, Dios! Se pone a gritar como un loco ¡Oh, joder! Da miedo de verdad, ¿eh? ¡Me cago en la leche! No os metáis con Lord, mordisquitos O moriréis A ver, mordisquitos Canta un poco Oh, parece su voz de verdad de la serie Anda un poco como un zombie, mordisquitos El zombie de mordisquitos Dios Da miedo, ¿eh? Da un poco de miedo Es que le he hecho los ojos demasiado gigantes Están muy abiertos Y da miedo Pero bueno, como siempre, mordisquitos Venga ¡A tirar flores! ¡Sí! Bueno, gente Pues hasta aquí el nuevo gameplay Por creación de creación de criaturas Personajes de Futurama Espero que os haya gustado Ya podéis dejar un montón de likes Porque los tres que hemos hecho hoy Han sido muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos a los que son realmente No he hecho ninguno que digas ¡Madre mía! No se parece nada Los tres se parecen bastante Eso merece una recompensa por vuestra parte Nada más Como siempre Ya sabéis Dejad un montón de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós, mordisquitos! ¡Adiós! ¡Ay, qué duro en la vida Todo el día tirado En el sopa ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¿Nakesa dosi targa?